Hice muchísimo dinero a base de batallas, ¿verdad? ¿Cómo fue? No lo sé. Como luego seguí jugando un poco sin directo. Porque el juego me gusta. Yo que tú me largaría, Espartano. Se avecina una batalla y los atenienses no se lo pensarán dos veces a la hora de eliminarte. No puedo recusar a los capitanes más intrépidos de la Hélade sin jugarme la portadora del águila. ¿Qué te parece si navegas hoy para Esparta? Mi gente y yo navegaremos con vosotros. Bien. A los atenienses les espera una tumba submarina. Los putos hoplitas. 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 Más por culo Vale Bro Ha volado Queda uno Si Queda uno concretamente Vale Queda uno Tendruba Tendruba Sí Queda uno Trotu A ver, realmente como a estos no los puedo coger los recursos y tal, da igual que se quegan al mar antes de yo hacer nada, sabes Pues lo gordo ya lo he destruido, sabes ¡Jajaja! Vale A volar ¿Tres? Uy Aquí sí que queda uno, creo Sí Ese es el típico que se buguea Buena suerte El juego ya lo detecta por muerto una vez que se bugue así porque se van a hundir hasta el fondo Si no muere ahogado se lo van a comer los tiburones Me vale Bueno, una es la menos No muere ahogado se la menos Que me hace mucha gracia El saber Que por cierto Aquí hay un Uno del culto Aquí El del agua Me lo he cargado ya Sin querer ¡Saltado! ¡Listo! ¡Saltado! 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 ¡Hazlo! Vale La mejor forma de subir nivel legal Realmente es a base de batallas Se sube un montón ¿Dónde está él? En ática Eso de ahí creo que era un puerto ¿Puede ser? Ché Vale Observemos What's up Sin misiones no me quejo ¿Dónde está él? ¡Gracias! Vale, este también está arriba Y este también está arriba Ahora voy contigo, compa Antes me tengo que hacer la isla Hago la isla El funcionamiento es ese Te haces el sitio Después de coger todo Se hacen las misiones Y después de hacer las misiones te vas Como si nunca hubieses estado Además, en muchos casos va a ser literal Como si no hubieses estado Como si no hubieses estado No hubieses estado Calculo más o menos que cuando termine todo En plan Las islas Estaré en el 50 y algo Y aún me faltará Subir el barco ¿Qué es el barco? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Para subir el barco haré un pequeño apuntillo Abordaré todos porque hay muchos que a lo mejor tienen algún personaje importante Que necesito los recursos Y todavía no me lo va a decir Y no quiero que cuando tenga que hacerlo Me diga Eh, ve al fondo del mar Y yo No, compañero, no Mechízate esto Vale Tablillas Toma De hecho con esas tablillas si no me equivoco ya puedo Exacto, ya puedo mejorar el daño No tengo ni dinero Ni materiales Cuando tenga materiales Eh, venderé armas Cuando tenga dinero Desmontaré armas Eso es lo que hago siempre Había leído Montogete Si tienes pareja Si tienes pareja Si 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 Vale. Esos están enfrentando a unos, así que no me molesta. Tú eres un líder. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader, leader. Vale. Vale. Toma dioses. Filipollas. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. Vale, pero es un jabalí normal. Vale. No, no. 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 No, no.